Lejos de ti Lejos de ti Te estrenas novio En poco tiempo me dejaste de querer Eso era obvio A mi me buscan Y no he podido Besar a alguien porque todavía te amo Y he bebido Mucho he bebido He bebido Para ver si te supero He bebido Porque todavía Te quiero He bebido Porque las fotografías Que subiste con tu nuevo amor Solo causan dolor He bebido Por despecho Porque has hecho Lo que me curaste Por tu madre Que no ibas a hacer Engañarme Humillarme Presumiendo Esa idiota Que jamás Te va a querer Como yo te quiero amor Jamás Te va a querer ¡Felicidades! Te estrenas novio En poco tiempo me dejaste de querer Eso era obvio A mi me buscan Y no he podido Besar a alguien Porque todavía te amo Y he bebido Mucho he bebido He bebido Para ver si te supero He bebido Porque todavía Te quiero He bebido Porque las fotografías Que subiste Con tu nuevo amor Solo causan dolor He bebido Por despecho Porque has hecho Lo que me curaste Por tu madre Que no ibas a hacer Engañarme Humillarme Presumiendo Esa idiota Que jamás Te va a querer Como yo te quiero amor Jamás Te va a querer 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 Gracias.